NQ, la voz de la provincia mexicana y Ruta, presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Buenos días, estamos con Emilce Miranda Munibe, ella es candidata por el PRI para el cuarto distrito electoral en el estado de Hidalgo. Candidata, buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, buen día. Candidata, ¿cómo va la campaña? Bien, vamos trabajando fuerte como lo iniciamos desde el primer día de campaña, con mucha intensidad, con mucha emoción, con mucha pasión. Acercando la propuesta de nuestro Partido Revolucionario Institucional a las y los ciudadanos de los 11 municipios que integran y conforman este Distrito Federal Electoral con cabecera en Tulancingo de Bravo. Que para mí ha sido un privilegio estar encabezando este proyecto aquí rumbo a la Diputación Federal. Pero por supuesto lo que es la esencia y el espíritu de una campaña, acercando la propuesta, pero también nutriéndola con las sugerencias, con las inquietudes, con los comentarios de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Ha sido una campaña difícil para penetrar en este distrito? Yo creo que, yo diría muy intensa, pero también estoy muy contenta de la excelente aceptación que la gente nos ha mostrado. Yo podría decir que estoy muy agradecida con Tulancingo y muy agradecida con los municipios del corredor de la montaña, como es, bueno, Acatlán, Huasca, Omitlán y Mineral del Monte, porque me han adoptado perfectamente bien como su candidata, me han hecho su candidata y sobre todo me han acompañado las estructuras, me ha acompañado la fuerza y el corazón de nuestro instituto político, quienes son los que nos ayudan a mover y sobre todo a promover el voto ciudadano, la confianza ciudadana y hemos trabajado con mucha intensidad. Y yo lo que tengo para ellos es mucha gratitud y por supuesto mucho compromiso. ¿Qué decir para aquellos que siempre han señalado que Emilce Miranda no era una persona conocida en este distrito? Pues yo entré a decir el total y absoluto respeto, sin embargo, pues mi carta de presentación es el trabajo que he realizado en la región Otomitepegua, como presidenta municipal en San Bartolo, Tutotepec, donde tuve el privilegio de estar al frente en el 2003-2006 y por supuesto hoy con la enorme oportunidad y el enorme privilegio que me dieron seis de los municipios que además son parte de este importante distrito, que somos parte del distrito de Tulancingo, como lo es Huehuetla, como lo es Tenango, como lo es San Bartolo, Tutotepec, de donde soy originaria, y por supuesto los municipios de Acasuchitlán, Agua Blanca y Metepec, la cabecera del distrito Tenango de Doria. Sin embargo, bueno, en trabajar con ellos, con gente como lo he venido comentando y compartiendo aquí en Tulancingo, gente pues muy humilde, gente con muchas necesidades, donde tenemos no solamente pobreza por falta del poder adquisitivo, por falta de los servicios de infraestructura básica, sino se nos junta con la marginación por la gran dispersión poblacional que hay y se hace más lento el desarrollo. Sí con gente pues humilde, con muchas carencias, pero muy valiosa que hemos podido salir adelante, que hoy, repito, es mi carta de presentación porque he sido una diputada, y perdón que lo diga así, cercana con ellos, me comprometí, tomé el riesgo, tomé el reto de en campaña comprometerme a regresar con ellos, para precisamente, pues, purificar un poco la mala imagen o la mala percepción que se tiene de los representantes populares, llámese, pues, presidentes, diputados, etcétera. Entonces, tomé ese compromiso de regresar, y hoy puedo decir con mucha satisfacción que en un año que estuve como diputada local, realicé 31 giras de trabajo, visité 270 comunidades, lo que me permitió, pues, estar cercana con ellos, me permitió regresar a acompañarles en sus gestiones, y por supuesto, tener importantes logros, como autorizaciones de sistemas de agua potable, que, pues, bastó que nos organizáramos con la comunidad para ir a las dependencias a tocar puertas, y que puedo decir que obtuvimos excelentes resultados. Cuando empezó la campaña, se medían las preferencias, y se decía que Milce Miranda iba en segundo lugar. Hoy, a prácticamente unos días de la contienda, ¿cuál es el posicionamiento de Milce Miranda? Yo creo que muy bueno, y yo lo mido por la aceptación que, pues, hemos tenido en la gente, no tanto como Milce Miranda, yo creo que a mí me toca encabezar el proyecto como persona, pues, pero el proyecto es de nuestro instituto político, y yo lo vería así, como de los ciudadanos. Los ciudadanos y ciudadanas, los militantes puristas que me han adoptado como su candidata, son los que me han acompañado a llevar la propuesta, a presentar la propuesta, y eso hace que hoy tengamos una muy buena aceptación, lo digo con humildad, pero con mucha claridad, porque así es, hoy hemos penetrado con la gente, ciertamente, si en algún momento cuando iniciamos la campaña, no me conocían, no conocían tal vez del trabajo que, pues, ya hemos, pues, ido construyendo poco a poco, porque además también lo comparto, pues, he venido de, pues, desde mi municipio, construyendo los espacios que he tenido a base del esfuerzo, a base de trabajo, pero desde el momento en que entramos a presentar la propuesta es cuando la gente, ya hablo ya no nada más de los puristas, sino la ciudadanía en general, pues, va tomando este proyecto, lo va haciendo suyo y se van sumando. Hoy eso es lo que me da la certeza y la confianza de poder decir que tenemos ese buen posicionamiento. Ministro, hay quienes piensan que el candidato tiene que ser originario de la cabeza distrital. El distrito número 4 siempre ha atendido candidatos, no solamente de otros municipios, incluso hasta de municipios que no conforman el distrito 4. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo lo que pienso es que finalmente yo creo que si San Bartolo ha sabido corresponder y apoyar a muchas y a muchos candidatos que lo hemos hecho con toda la voluntad, con todo el cariño, con todo el entusiasmo como periodistas y sobre todo porque sabemos que los que nos han visitado en su momento como candidatos son gente seria, gente comprometida, que quiera a Tulancingo, que quiera a la región y San Bartolo, incluyéndome como ciudadana, les hemos dado el voto y el respaldo. El proyecto, la candidatura de este distrito es de los 11 municipios y como tal yo me siento parte de este distrito, soy parte de este distrito. Lo que yo tengo que decir es agradecer infinitamente a Tulancingo, lo repito, a los cuatro municipios del Corredor de la Montaña, porque hoy por primera ocasión están siendo bondadosos con la región Otomitepegua para por primera vez darle la oportunidad a una persona oriunda de esa región, de uno de los municipios más pobres, no solamente de Hidalgo, sino a nivel nacional, con muchas carencias, pero que Tulancingo nos está dando ese gran privilegio, nos está dando esa gran oportunidad que hoy estamos tomando como región Otomitepegua, Otomitepegua, hoy estamos todos comprometidos con este proyecto porque seguramente yo estoy convencida y repito, no como candidata, me atrevo a decir como ciudadana, en este proyecto con Enrique Peña Nieto, trabajando al lado de dos hombres de mucha experiencia como David Penchina y Omar Fayad, nos va a ir excelentemente bien. El que hoy sea parte de este distrito, de una ciudadana más, de toda la población que conforma en este distrito, para mí eso es suficiente para poder estar hoy abandonando el proyecto. Campañas van, campañas vienen, siempre ha ganado el Partido Reunión Institucional, sobre todo en este distrito, ya sea la Diputación Federal o local, sin embargo, la Otomitepegua sigue siendo una zona con muchos resabos ociosos. Sí, sin duda alguna, es algo que como yo les he dicho a mis paisanos, ahora tampoco nos tenemos que desesperar, ¿por qué? Porque aquí nos tocó nacer. ¿Y cuánto tiempo tienes que esperar? Aquí nos tocó, aquí nos tocó nacer, aquí nos tocó vivir, y eso no quiere decir que pues reneguemos de nuestra tierra, al contrario, yo soy una mujer que amo y me siento profundamente orgullosa de mis raíces, de haber, le agradezco a Dios haber nacido en esa tierra de San Bartolo, por eso sigo manteniendo mi arraigo y pues me cariño con la gente, que me ha dado ese privilegio de trabajar por ellos, pero también yo diría, sí hemos avanzado. Como presidenta municipal y yo, tenemos un gran reto, teníamos tres caminos que eran así como que el reto para poder comunicar al municipio de San Bartolo, porque San Bartolo Cabecera está prácticamente en la entrada del municipio, el grueso de las comunidades que son más de 100 comunidades, está al interior, terracerías al 100%, bueno, pero podemos hablar de que tenemos terracerías. Cuando me toca ser candidata, cuando me toca ser presidenta, no teníamos tres de los grandes caminos que yo me propuse junto con la gente como un reto, y a ver, estos caminos los hacemos, porque los hacemos, afortunadamente y con orgullo lo digo, logramos realizar dos de los tres caminos que fue comunicada la ruta de San Jerónimo, que fue comunicada la ruta de San Mateo, que hoy quien vaya a hacer campaña puede afortunadamente llegar en un vehículo, pero que a su servidora le tocó caminar, y si bien nos iba pues en una bestia molar, pero con el lodo, con el agua, con el frío, con las inclemencias del tiempo, pero hay una gran historia que no recorrí solita, que recorrí con la gente, que de toda la vida habían sufrido, y que hoy con esa confianza pues me reciben y sobre todo lo reiteran cada que los voy a visitar, porque se sienten pues muy agradecidos, no con el MISI, sino que pues con la persona que a lo mejor hizo suyos los retos, los proyectos, me metí a trabajar muy fuerte con ellos. El tercer camino que no logramos terminar hasta la fecha, y digo, lo lamento mucho, pues hasta la fecha no se ha podido terminar por el tipo de material que es, es un tipo de material C, que le llamamos, o que le llaman los ingenieros que saben del tema, muy rocoso, con una situación topográfica, holográfica tremenda, y que hasta la fecha no se ha podido realizar, pero creo que de que se ha avanzado, se ha avanzado, y yo soy la mejor testiga de ello. ¿Cuál es el atraso que tiene entonces la zona de Torintepegua? Obviamente al llevar la introducción de los caminos o de las vías de comunicación de esos caminos rurales, el desarrollo empieza a caminar, empieza a fluir, porque atrás de un camino ya va la electrificación, ya van los sistemas de agua potable, ya van esas ampliaciones de drenaje para tener comunidades saneadas, pero sobre todo también, pues ya el mismo, la misma facilidad de comunicación de esas localidades para acá. ¿Qué tenemos que seguir trabajando? Pues seguirle apostando a la región de Torintepegua a la introducción de la infraestructura de los servicios. ¿Cuántos años? ¿Cuál es el rezago en el año? Pues digo, ha sido histórico, porque antes lo que hoy vive una comunidad, pues de chiquita yo lo vi en la cabecera. O sea, en la cabecera teníamos las calles de tierra, yo misma, digo, crecí en una casa, pues a lo mejor con piso de tierra, con techo de lámina de cartón, o gracias a Dios, pues hay una casa digna, su casa, pero finalmente, pues crecimos en condiciones adversas. Lo que hoy es la cabecera, perdón, lo que hoy son las comunidades antes era la cabecera. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha avanzado lento, sí, lamentablemente, porque por falta de recursos, porque no tenemos los recursos, que hoy es el gran proyecto de esperanza. ¿Qué se puede hacer en la presa? Que me incluyo como ciudadana, porque finalmente si focalizamos los recursos ahí, a donde se requieren, a esa gente humilde, a donde no tienen las condiciones mínimas necesarias, dignas para vivir, si focalizamos los recursos de los impuestos de la gran bolsa de recursos nacionales, ese es el gran reto y el compromiso de Mince Miranda, precisamente para estar en el Congreso de la Unión, en el lugar donde se analizan, se debaten, pero sobre todo donde se hacen los presupuestos, será el compromiso y el reto de poder traer lo más de recursos posibles, sí para el desarrollo urbano, para el desarrollo de las vías de comunicación, facilitar todo, pero por supuesto que también priorizando a ese rezago histórico que tenemos en las comunidades más alejadas. ¿Cuáles serían las primeras obras y de cuánto estamos hablando en inversión? No, pues es demasiado lo que todavía nos falta, sobre todo en drenajes, a lo mejor en electrificaciones yo podría decir que ya vamos más avanzados con esas vías de comunicación, son mínimas las vías de comunicación que hoy nos quedan, por ejemplo, hablando de San Bartolo, que es donde todavía nos queda Iguohuecla, que son dos o tres comunidades, como Hermanos Galeana, el Cerro del Tomate, que son de las dos comunidades que yo podría decir que de las poquitas que nos quedan incomunicadas, pero de San Bartolo, pues toda la región de San Sebastián, que es el camino que le platicaba, no está terminado, pero que sin duda alguna al tener esto pendiente, pues el acceso de los demás servicios es mucho más costoso. Las obras que llegamos a hacer, por decir, de una escuelita donde no teníamos camino, pues se incrementaba el costo, ¿por qué? Porque los traslados, mientras que tenemos una vía de comunicación, va al camión, lo voltea el material y está ahí, aquí a pagar fletes para cargar la arena, para cargar la piedra, para cargar el cemento con bestias molares. Entonces, todo ese incremento del gasto, pues por supuesto que hacía o hace más complicado el desarrollo. Sin embargo, pues es la prioridad ahí apostarle, ahí donde realmente requerimos recursos para poder... ¿Ha sido olvidada esta zona de los gobiernos? Yo creo que no ha sido olvidada, porque finalmente el presupuesto ha llegado, obviamente el presupuesto que llega a cada municipio, sin embargo, pues sabemos que dependemos al 100% de las participaciones federales y que no hay la capacidad de recaudación en los municipios, no hay la cultura del pago del impuesto, cuesta mucho trabajo si no tenemos municipios autosuficientes para poder tener recursos. Por eso, eso hace también más complicado el desarrollo. Por ello, pues creo que sí se ha ido lento, sin embargo, sí se ha ido avanzando. El municipio está compuesto, el distrito está compuesto por unos municipios, dos de los cuales, que son la mayoría de los electores, están en manos del par. ¿Tú cómo visualizas esta situación? ¿Si te va a beneficiar o de alguna manera piensas que va a seguir la tendencia en favor del Partido de Acción Nacional? No, yo creo que, yo diría que está muy diverso la, los 11 municipios, tenemos del PAN, tenemos del PORRED, tenemos de Nueva Alianza, y dijéramos que los que están en Acción Nacional, yo puedo decir que tenemos todas las posibilidades de ganar. Yo no quisiera hablar del trabajo de quienes están al frente ahorita, más bien yo quisiera decir la buena aceptación que hemos tenido de parte de la propuesta, del proyecto, que hoy tal vez no se les han cumplido o no han cumplido las expectativas los gobiernos en turno que la ciudadanía esperaba. Hoy puedo decir que Turancingo, por cada 10 toques de puerta que hacemos, por cada 10 casas donde amablemente nos abren la puerta para presentar el proyecto, en 8, lo primero que nos encargan es poder reforzar la seguridad y acabar con la inseguridad que en los últimos meses en Turancingo se ha acentuado. Creo que eso nos da un parámetro de que no hay, hay un desencanto, pues, de no, que no se están cumpliendo las expectativas de un gobierno a lo mejor en el cual confiaron en su momento. Sin embargo, no le estamos apostando a ello, estamos apostando a la buena propuesta que hoy llevamos de un candidato que ha dado resultados en el Estado de México, un candidato aprobado, que hoy por más descalificaciones y la guerra sucia que estén realizando en su contra, afortunadamente no nos hemos detenido ahí, no nos hemos detenido en las situaciones de denostación, no estamos desaprovechando el tiempo para atender estos temas, lo estamos aprovechando con mucho respeto para llevar la propuesta a la ciudadanía y creo que eso es lo que nos está dando un buen resultado. ¿Tu relación con Damián Sosa? Fuimos compañeros en la diputación local, ha sido una relación de respeto, me preguntaban que qué opinaba de él, bueno, pues es un ciudadano como tal que está en una aspiración legítima y que por supuesto le respeto, pero que la propuesta de nosotros es por mucho, mucho mejor. ¿Hay quienes dicen que los cargos políticos deben cumplirse para el término por los que fueron electos? ¿En ese sentido sientes que traicionaste a los electores cuando te eligieron diputada y hoy a la mitad del camino saltas a otro cargo? Por ningún motivo, de hecho lo he compartido ahorita en los seis municipios de la región Otamitepegua que este proyecto no me aleja de ellos, si este proyecto me hubiese alejado de ellos yo les he dicho tengan la plena certeza que yo no hubiese aceptado, soy una mujer de partido, soy una mujer muy comprometida y muy agradecida con el partido que me ha dado las oportunidades de crecer, sin embargo tampoco soy una mujer ambiciosa de estar pensando en qué cargo sí, al contrario, y lo comparto así, porque así lo siento, cuando terminé de ser presidenta municipal yo le dije interiormente a mi Dios Señor si tú me dices que hasta aquí yo me quedo feliz y tranquila, porque para mí fue la experiencia más hermosa que me ha pasado y hasta aquí quedo feliz, las circunstancias, la vida, el trabajo por decirlo así que hicimos en su momento me ha permitido seguir creciendo, cuestión que agradezco y eternamente estaré agradecida con mi partido, con la gente, con la vida que me ha ido permitiendo caminar. En concreto con la pregunta, yo les he dicho este proyecto no me aleja de ustedes, al contrario, me permite regresar, refrendar el compromiso de trabajo, refrendar ese compromiso de seguir trabajando con ustedes y que tendrán una diputada más cercana. La gran diferencia es que hoy estaré en otro escenario, pero para bien, para mejorar, sobre todo para poder lograr los recursos que nos hacen falta aquí. Y les he puesto los ejemplos, si como diputada local logramos autorizaciones como un sistema de agua potable de la reforma y de Caciu, de Tenango de Doria, dos comunidades pequeñitas, pero con una inversión de más de siete millones de pesos, que bastó que nos organizáramos, que fuéramos a hacer la gestión, a tocar puertas. Por supuesto, estoy segura y convencida que como diputada federal podremos hacer mucho más por esta región y sobre todo por su gente valiosa. Y lo más importante, no es tanto lo que yo les haya comentado que es parte de esa confianza que yo les he querido transmitir, que no me alejo de ellos, que seguirán, nos conocemos y eso es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja y lo bonito de este proyecto es que ellos, lejos de que recriminen lo que digan, al contrario, están voltados en el proyecto, así lo puedo decir con mucha alegría, muy emocionados porque me sienten su diputada. ¿Qué puedo decir? Que si no hubiese hecho un trabajo de cercanía con ellos, yo no tendría ahorita mi calidad moral para acercarme a los seis municipios y pedir el voto ciudadano. Y eso sí lo dejo muy puntual y además es algo que a mí me llena de alegría, que me ha ayudado muchísimo, pues haber recorrido esas 270 comunidades. Es un dato, pero yo les digo aquí porque finalmente es mi carta de presentación en Tulancino y en Corredor de la Montaña. La cifra que les estoy dando es un dato, pero quienes realmente corroboran este dato pues es la gente de la región Otomitepegua, que hoy cuando llego no ven que llega una persona extraña, no es el discurso que me dicen es que nada más vienen cuando piden el voto. No, al contrario, me dicen y queremos que nos siga ayudando, que siga trabajando como hasta ahora y por supuesto que hoy con mayor fuerza pues seguiré dándome vueltas. He hecho un compromiso, el mismo compromiso y el mismo reto que me puse en la candidatura como diputada local, hoy lo estoy haciendo con mucha responsabilidad, pero también lo estoy asumiendo en los 11 municipios. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, porque me queda claro que aún cuando no es la función principal de un legislador estar gestionando y estar haciendo campo con ellos, estar con ellos pues, alguien me lo marcaba, dicen pues si todo esto es mal, porque esa no es la función principal de un diputado. A ver lo que yo decía hace un momento. Finalmente cuando hago contacto con la gente se genera un compromiso político, social, pero para mí es más importante moral. Y por ello creo que el poder de rezar sí depende de uno, porque si se administra uno bien, cuidando por supuesto la función principal que es estar en las sesiones, en el Congreso de la Unión, atendiendo también las cuestiones de las comisiones, pero creo que si se saben optimizar sus tiempos y organizarse bien, sí se puede. Yo lo he comprometido y lo voy a hacer. ¿Cuáles serían para ti tus principales fortalezas y cuáles serían tus principales debilidades? Pues mis principales fortalezas es de que me gusta trabajar, que si hay algo para mí importante, es el privilegio de servir, el privilegio de sentirme útil, de poder ayudar a la gente, sobre todo pues a la gente en situaciones de más vulnerabilidad, mis debilidades. Podría decir de que a veces en el día no contemplo los, y en este caso ahorita sucede en campaña, no contemplamos a veces los imprevistos o el que a lo mejor después del evento pues tengas que quedar a atender a la gente en las gestiones más tiempo del que estaba programado y que pues siempre andamos corriendo. Eso para mí a lo mejor podría ser una debilidad, pero pues la fortaleza es que me gusta trabajar. ¿Qué dirías para quienes te señalan y critican que tú le entregaste la presidencia municipal a un partido opositor? Aquí muy puntual, aquí yo puedo decir ganamos. Y los resultados están y las evidencias están. ¿Por qué? Porque la elección nosotros la ganamos. O sea, yo cuando termino en la elección se obtuvo el triunfo para el Partido Revolucional Institucional que después los del PRD impugnan, impugnan, se vienen aquí al Tribunal Estatal, se ratifica, se sigue ratificando el triunfo para nuestro partido. ¿Lo negociaron? Yo también desconozco, yo no participé en esa situación. Yo entiendo que las instituciones son serias. Yo creo en las instituciones, soy una mujer convencida de la seriedad de las instituciones. Se ratifica el triunfo aquí en el Estado, pero ellos se van al trife y ahí es donde cambia, cambia la decisión, que para mí fue una cuestión muy complicada porque creo que, aunque creo en las instituciones, se violentó la decisión de la mayoría de la gente en San Bartolo porque, repito, ganamos. Yo, ¿qué puedo decir? Que yo le entregué el municipio a mi partido. ¿De ganar las elecciones estarás los tres años en la Cámara de Jutas? Sí, por supuesto. ¿No emigrarás a otros cargos? No. ¿Es un compromiso? Es un compromiso. ¿Por qué hay quienes dicen que seguramente tú pasarás a otro escenario? No, yo estoy muy comprometida y de verdad que la emoción que hoy traigo de cómo me ha aceptado la gente, especialmente aquí en Tulancingo, porque es el municipio más grande, es donde casi está la mitad del peso electoral y, por supuesto, que estoy muy comprometida. Hoy estaré también, como lo he venido diciendo, estará una casa de atención aquí en Tulancingo y por respeto a la región Otomitopegua también. Sobre todo, por respeto por la lejanía, estaremos manteniendo la casa de atención también en Tenango y, bueno, es parte del proyecto que tenemos, pero el compromiso es estar los tres años como diputada federal. ¿Cuál pensarías tú que sería la principal acción, obra o inversión para todo el distrito? Es, yo diría, no lo podemos generalizar porque son circunstancias diferentes. Hoy con la región Otomitopegua, para empezar por ahí, por ejemplo, ya tenemos la autorización de la Universidad Intercultural Bilingüe, que esas también son de las buenas cuentas que podemos entregar en este caso en la gestión como diputada local. Hoy Francisco Alvera Huesa, un año de su gobierno, también nos está entregando buenas cuentas porque hicimos campaña juntos, él para gobernador, su servidora para diputada local y sin duda alguna fue una de las encomiendas que la ciudadanía nos hizo de luchar por tener ese espacio educativo que hoy afortunadamente ya está autorizado, que ya se cuenten con los recursos extraordinarios y que en breves meses estará caminando, que para mí eso va a venir también a reactivar mucho la vitalidad y la economía de la región Otomitopegua y sobre todo porque va a ofertar carreras que no tengo la certeza de que ya estén aprobadas, pero finalmente es el proyecto, carreras como la licenciatura en lengua y cultura, la licenciatura en desarrollo sustentable, la licenciatura en gestión municipal, que sin duda alguna va a ayudar a que tengamos profesionistas que hoy ayuden y coadyuven al desarrollo de nuestra región. Entonces, para mí es eso, que otra prioridad para allá sería seguirle apostando con los recursos para la infraestructura básica, los servicios básicos, apoyar mucho a quienes se dedican a la producción del café, históricamente San Bartólogo Huetle, parte de Tenango, pues ha sido una zona cafetalera porque tenemos el clima propicio, tenemos a la gente que históricamente pues ha dedicado a trabajar ello, mi padre en paz descanse se dedicó también a trabajar y a procesar el café. ¿Qué nos hace falta? Pues recursos para apoyarles desde la replantación. La planta productiva para su ciclo productivo pues es de uno, obviamente, a tres, cinco, hasta diez años. Tenemos plantaciones de veinticinco años, que sin embargo es una planta noble, que a veinticinco años pues sigue la van podando y sigue siendo productiva, sin embargo ya no tienen el apoyo para los abonos, ya no tienen el apoyo y el asesoramiento técnico. Es un tema muy bonito y muy complicado porque la semilla tiene un embrión que también se tiene que cuidar el tiempo desde que cortan el grano hasta que lo procesan para que pueda mantener su calidad. No se tienen que mezclar los tres, el granito ni por el tipo de maduración, el grano rojo, el grano verde y el grano amarillo no se tienen que mezclar para obtener un producto de calidad. No tenemos ese apoyo en San Bartolo, no tenemos las plantas para procesarlo y para obtener un valor agregado y por supuesto tampoco pues tenemos para ser competitivos en el mercado internacional e internacional. Es parte del proyecto que habremos de trabajar, si nos vamos acá a los municipios del corredor de la montaña, ¿a qué le tenemos que seguir apostando? A aprovechar el entorno natural, la belleza natural que tenemos con proyectos productivos. Mucha gente ya los tiene encaminados, pero les hace falta más recurso y sobre todo pues seguir aprovechando esa belleza que se tiene apostándole a los proyectos desde el pequeño comerciante hasta quien ya tiene un proyecto pues más turístico, más encaminado, más grande. Pues si nos venimos aquí a la parte rural del Valle de Tulancingo, que es Acatlán, y parte de Tulancingo, Santana, Huitlalpan y demás, pues apostarle 100% al campo, a los agricultores y a los productores de ganado y de leche. Yo lo he dicho y lo he dicho con mucha puntualidad y con nostalgia, tenemos campos pródigos, bondadosos, nobles, con gente experimentada, con manos trabajadoras de hombres y mujeres, con mucha voluntad para trabajar, pero lamentablemente tenemos el campo tirado porque se ha dejado de invertir, de aplicar, aterrizar en el campo este apoyo que sin duda alguna es muy necesario. No tenemos los sistemas de riego, hay una tremenda limitante y complicación para lo de la perforación de pozos y demás que es un tema muy complicado y que hoy, mientras que Tulancingo anteriormente tenía alrededor de 300 ranchos ganaderos, hoy están en dos o tres, que son los poquitos que quedan. ¿Pero en tres años se puede componer todo esto? No, yo no digo que en tres años vamos a componer todo, pero sí creo que con buena disposición una, pero sobre todo con la focalización de los recursos estratégicamente, que es la propuesta que hoy traemos a nivel nacional, eso es el proyecto de Nación y sobre todo el proyecto de Esperanza que a mí en lo personal me anima. ¿Por qué? Porque hay toda la voluntad de un hombre que quiere dar resultados, de un hombre que quiere redireccionar bien los recursos precisamente a donde hacen falta, al apoyo a la familia, al apoyo a los agricultores, precisamente para dignificar las condiciones de vida de la gente que vive en condiciones de marginación y pobreza y sobre todo pues para apoyar también el desarrollo, en este caso que me regresaría a la tercera región, vamos a decir, de nuestro distrito, que sería Tulancingo. Tulancingo, lo he comentado, tiene un espíritu y una esencia, una identidad eminentemente comercial y empresarial que se ha ido diluyendo, que yo entiendo se ha ido o está estancada por la competencia desleal, a lo mejor que se tiene de otros países y que ha venido a afectar mucho a Tulancingo, pues que tenemos que hacer, reactivar la economía, apostándole a la pequeña y mediana empresa y sobre todo aprovechando que hoy Tulancingo pues ya tiene unas vías de comunicación mucho más accesibles, que hace también pues más atractivo la ubicación geográfica para que también otras empresas pudieran venir aquí a invertir. Creo que hoy también tenemos que trabajar y apostarle por ese famoso corredor industrial que se ha tomado como discurso en muchas ocasiones, que yo lo he comentado con mucha prudencia porque tampoco quisiera caer en el discurso o retórico que decida, a ver, pues sí, porque está en campaña, no, creo que tenemos que ir con propuestas muy claras, muy precisas y que hoy, por ejemplo, estos compromisos que estuvimos firmando el día de ayer ante el notario público respaldando los compromisos de Enrique Peña Nieto son compromisos que se van a poder realizar. ¿Por qué? Porque no son parte de un discurso. Yo siempre he dicho, le he dicho a la gente, de que quiero su voto, sí, de que me interesa que me apoyen, sí, que necesito un voto, porque para mí un voto es muy importante también, pero nunca sería irresponsable como para estar a cambio de ese voto y de ese respaldo, estar generando falsas expectativas. Llevo ya seis campañas, ya he participado en seis, entre suplencias y propietaria, y eso me ha hecho aprender y sobre todo ser muy responsable en lo que sí puedes hacer y en lo que no puedes hacer. Por eso yo diría que para Tulancingo, con mucha mesura, pero sobre todo con un gran compromiso de poder trabajar para lograr esas importantes inversiones y reactivar la economía. Visualizas una confrontación en esta elección y te lo pregunto por lo siguiente. Si ya una vez, cuando fuiste presidenta municipal, en la elección los perredistas impugnaron y prácticamente se quedaron con el municipio hoy, ¿no puede repetirse la historia? No estamos exentos, ciertamente ese tema no depende de, no podría contestarlo, no depende de mí, lo que sí estoy cierto es que vamos a ganar y vamos a ganar con muy buen margen porque estamos haciendo un trabajo incansable. No podría pronosticarlo, digo no, no me gusta especular, no tendría la agenda, pero sí estoy cierta que vamos a ganar. ¿Dos dígitos? Más. Más de dos dígitos. Pues muchas gracias, muchas gracias a Inés y a Miranda de Nunez, candidata del PRI por el cuarto distrito electoral. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias y fue un placer. Ya está también con nosotros Natalia Belén Zambrano, ella es candidata al Partido Verde Ecologista Mexicana por el cuarto distrito electoral. Natalia, buenas noches, gracias por estar con nosotros también. ¿Qué tal, muy buenas noches? No, al contrario, gracias a ustedes por abrirme estos espacios. Bueno, ¿cómo va la campaña? Cuéntanos. Pues la campaña va caminando muy bien. Realmente mi campaña la he manejado con mucho acercamiento hacia la ciudadanía. Realmente he obtenido una muy buena aceptación. Le puedo comentar que la gente está contenta de tener un rostro nuevo, una persona nueva en el mundo de la política. Te hemos visto particularmente en todas las calles de la ciudad de Toliancingo, en algunos municipios, ya me ha tocado verte, vas mucho en una campaña de tierra. Así es, creo y estoy totalmente convencida de que el voto se va a ganar así. Se va a ganar yendo hasta la puerta de la casa, llegando con toda la gente. La gente es lo que quiere, tener una persona que esté cerca de uno. Y bueno, eso es lo que está haciendo Natalia Zambrano. Llega a los lugares más lejanos donde se puedan imaginar, he entrado hasta la cocina de las casas, de las familias, y de hecho agradezco a todas las familias que me abren los espacios, porque bueno, la campaña la he manejado toque de puerta, también ya últimamente con reuniones, pero en los toques de puerta es muy bonito ver que me abren y me invitan a pasar. Digo, eso que te lo hagan en este tiempo, yo creo que habla muy bien de la persona. ¿Ves una contienda competida? Claro que sí, digo, no, ninguna contienda es fácil. Yo creo que cualquier contienda electoral tiene su complicación, pero veo una contienda donde los ciudadanos realmente quieren ver un cambio. ¿Qué pasa con las propuestas, sobre todo las del verbo ecologista, relacionadas con, en primer lugar, las baldes de medicinas, que ha pegado, parece ser, mucho en la ciudadanía? El otro es cadena perpetua para los secuestradores. Primero, se había dicho que pena de muerte, cambiaron. Cambiaron esto porque era un tema muy fuerte, y entonces ahora va a ser cadena perpetua. ¿Cómo ves esto? Así es, nosotros venimos respaldando lo que es los vales de medicamento, y sobre todo lo de no a las cuotas escolares. Realmente es la principal problemática que tenemos nosotros, la ciudadanía, sobre todo porque es algo que nos está afectando. Realmente, como lo palpo en las colonias, bueno, hay muchas familias que tienen, no uno, sino tienen dos o tres hijos, y desgraciadamente están en la escuela, y bueno, les piden arriba de dos o tres cuotas. Cuando les va bien, son anuales. En otras circunstancias, les están pidiendo las cuotas escolares una por mes, y bueno, si hacemos cuentas, nos damos cuenta que a final de este resultado, les están pidiendo alrededor de dos mil, de tres mil pesos, cuando bien les va. Es por eso que el Partido Verde Ecologista está avalando sobre todo lo de no a las cuotas, y sobre todo los vales de medicamentos. Nos encontramos con familias que en este caso también tienen un seguro, pero no se les da el medicamento, y es algo que nosotros como Partido Verde Ecologista, bueno, estamos buscando satisfacer esas necesidades de toda la ciudadanía. Bueno, si nos permites, vamos a una pausa de una vez, y regresamos contigo, por favor. Bueno, regresamos con Natalia Belén Zambrano, candidata al Partido Verde Ecologista por el cuarto distrito electoral. Natalia, es tu primera vez que incursiones en la política. Así es, es la primera vez que tengo la dicha de ser candidata a diputada a cualquier puesto público, pero sí he trabajado en campañas políticas, y bueno, realmente esto ha sido por lo que es mi carrera. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo especialidad en Mercadotecnia, y tengo posgrado en Marketing Político, que estudié en Canadá, Vancouver. Realmente esto me ha permitido, me ha abierto las puertas en otros trabajos, y bueno, irme metiendo poco a poco en lo que es la política. Oye, ¿por qué escogiste este derrotero? A sabiendas de que los políticos son los peor evaluados a nivel social. Considero que el político tiene que ser la persona que ayude al pueblo, que ayude a la ciudadanía. Yo estoy convencida que Natalia Zambrano puede ayudar, puede ser una muy buena política. Considero también que necesitamos gente que tenga las mismas necesidades que un ciudadano, que venga de una clase media, para que realmente conozcamos las carencias que tenemos, y sobre todo esas carencias se puedan respaldar, y podamos nosotros los políticos empezar a trabajar sobre ellas. Por ejemplo, algo que me gustaría comentar, en rincones de la hacienda, tenían más de seis años pidiendo, así es, esto es en Tulancingo, tenían más de seis años pidiendo que les arreglaran su camino. Esto es algo que les tenía que arreglar el municipio, desde la administración de Ricardo Bravo, hasta la fecha, hasta ahorita, con el licenciado Julio Soto. Bueno, los vecinos habían gestionado que les arreglaran este camino, nadie les hizo caso, y orgullosamente le puedo decir que esa obra está cumplida. Es una gestión que yo hice con amigos empresarios de México, gente altruista, que está convencido en que necesitamos empezar a apoyar a la ciudadanía, y sobre todo, empezar a abrir los espacios para la gente joven, que es lo que yo busco. Que se den cuenta que la gente que no tenemos o que no venimos de familia, de dinero, también tenemos la posibilidad de poder servir al municipio, y sobre todo, de dar los resultados. Esa obra se finalizó el 9 de este mes, ya inauguramos por ahí la obra simbólicamente, así es. ¿Cuánto costó la obra? No tengo el costo total, realmente esto fue un apoyo de empresarios. ¿En qué consistió la obra? Este fue el reencarpetamiento de lo que fue la avenida principal. Más o menos 200, 300 metros más o menos. Es de la entrada de la gasera a lo que es el segundo fraccionamiento. Realmente aquí no nada más beneficiamos a 10 familias, beneficiamos a más de 2.000 familias, y bueno, a todos los servicios públicos que entran ahí, gente que obviamente va a visitar a sus familiares. Aquí realmente se está viendo el cumplir de Natalia Zambrano, de que no se necesita ser político, no se necesita tener la experiencia para poder ser diputado federal, porque bien sabemos que el diputado gestiona, y bueno, Natalia Zambrano lo está haciendo sin ser aún diputada federal. Eso es lo que quiero que la ciudadanía sepa y que se entere que Natalia tiene la capacidad para poder hacerlo. Eres una mujer muy joven, de hecho eres la persona más joven de los candidatos, 30 años. Esto te abre, por supuesto, una posibilidad de que el voto de los jóvenes te favorezca. Así es, sobre todo estoy trabajando mucho con la gente joven, sin descuidar a la gente adulta, porque estoy segura que también tanto como los jóvenes como la gente adulta tienen las mismas necesidades que estamos parando por el empleo. Es exactamente lo mismo, los jóvenes queremos que nos abran los espacios, y la gente también madura, bueno, quiere que le sigan permitiendo trabajar. Entonces realmente aquí no descuidamos ningún tipo de sector de gente, realmente Natalia está comprometida con todos. Sí me abre más espacios el ser gente joven. Lo que he visto, lo que he palpado alrededor de mi campaña en los recorridos que yo he hecho, es que me dicen, ¿sabes qué Natalia? Estamos orgullosos de tener una persona que es de tulancingo, tulancinguense, y que realmente está aportando mucho a la ciudadanía. Necesitábamos ya personas como tú, y bueno, los resultados se están dando. ¿Ya recorriste los 11 municipios? Así es, ya recorrí los 11 municipios, ahorita voy a cerrar en San Bartolo y en Huehuetla, voy a estar por allá el fin de semana que viene. ¿El cierre lo tienes? El cierre no va a ser como tal cierre de campaña. Realmente estamos acostumbrados de que el cierre traemos artistas, y bueno, queremos seguir engañando a la gente. Por sitio y la política. Así es. No se trata de eso. Yo considero que mi cierre de campaña va a ser trabajando como hasta ahora lo he hecho, dándole, si usted quiere, algún detalle en cuestión de propaganda de lo que es mi partido, pero en realidad es meramente cercanía con la gente. Seguirlo trabajando hasta el último día, hasta el 27, vamos a seguir trabajando como empezamos la campaña. Bueno, en el caso de los candidatos del Verde Ecologista ha habido muchos contrastes. La candidata por Pachuca se declaró fan de las corridas de toro, a sabiendas de que el Partido Verde está en contra de este tipo de espectáculos. Y un candidato delegado, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México, llegó montado en un elefante para iniciar su campaña. Esto que no fue en la Ciudad de México, pero, bueno, un candidato del Partido Verde. Entonces, ¿por qué esos contrastes? ¿Qué es la gente que nombran como candidatos? ¿Ni siquiera les dan la posibilidad de leer los estatutos? No, yo creo que aquí sí te dan la posibilidad. Aquí más que nada, digo, yo no puedo hablar por las acciones de los otros candidatos. Así es. No puedo hablar por las acciones de los otros candidatos. Yo puedo hablar y respaldar lo que yo hablo, lo que yo digo. Pero aquí en realidad, digo, la candidata, bueno, por algo lo ha de haber hecho. No sé si se haya confundido, no sé qué haya pasado en ese momento. Y fue en una entrevista que se le hizo en Radio y Televisión de Hidalgo con Pati del Villar. Sí, nos tocó verlo. En realidad, ella, yo creo que se puso un poco nerviosa. Pero sí, nuestro partido obviamente va en contra de todo ese tipo de maltrato hacia animales. Y pues sí, fue un error muy fatal el que ella tuvo. Pero bueno, yo vengo a hablar aquí de Natalia Zambrano. Realmente, los resultados que yo estoy dando son resultados que la gente está palpando. Y eso espero que lo consideren. Realmente, hemos encontrado en el mundo de la política muchos errores fatales. Y no nada más en el Partido Verde Ecologista. Yo creo que se ha dado en todos los partidos. Y yo creo que eso es algo que no tiene que etiquetar al partido como tal. ¿Tus propuestas para cuestiones ecológicas? Pues para empezar, necesitamos mucho apoyo en cuestión de reforestar. Pero aquí, por desgracia, necesitamos empezar a educar también al ciudadano. Una de mis principales propuestas es hacer una materia, sobre todo a los niños, en cuestión de kinder y primaria, para que se les eduque. Yo estoy bien sabida que los niños son los que nos dan el ejemplo, sobre todo a los adultos. Muchas veces nos ha pasado, vamos en el carro, llegamos a aventar algún papel o algo, y el niño es el que nos dice, oye, no tires de eso, no seas cochino, oye, mira, ¿sabes qué? Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, yo estoy segura que necesitamos empezar a educar a nuestros niños. Y esto tiene que ser por parte de la escuela. Eso es algo en lo que voy a trabajar. En cuestión de reforestar, necesitamos hacer primero estudio del suelo donde vamos a reforestar. Ya que, por desgracia, únicamente se plantan árboles sin saber si son los adecuados que se dan en esa zona por el tipo de clima, por el tipo de suelo. Primero hay que hacer un estudio para poder empezar a reforestar. Las propuestas que mencionaste para la Cámara de Diputados, las tres iniciativas de llegar al Congreso, mencionaste por principio de cuentas la laboral y luego la de incentivos para empresas para crear empresas. Así es. Yo busco, como le comentaba al principio de la entrevista, empezar a abrir los espacios para la ciudadanía. Una de mis principales propuestas es incentivar, mediante el área fiscal, a que haya la contratación de mujeres embarazadas, madres solteras, personas adultas de 40 años, como ya se lo dije. Realmente, ahorita están teniendo muchas trabas porque están diciéndoles que ya no están en edad productiva. Cuando en realidad es cuando más ganas tienen de sacar adelante a sus familias, cuando tienen a sus hijos en la secundaria, en la preparatoria, cuando más necesitan del trabajo. Y por otro lado, nuestros jóvenes, que bueno, estamos saliendo de las carreras y no tenemos la oportunidad porque según ellos no tenemos la experiencia. Yo creo que aquí, si tenemos un medio para incentivar a las empresas, va a haber la contratación. A lo mejor mucha gente me va a decir, oye Natalia, pero ¿cómo vas a beneficiar a tu lancingo si tu lancingo es meramente comercial? Esto se puede aplicar tanto en empresas como en los comercios y bueno, sabemos que se pueden deducir impuestos por medio del área fiscal. ¿Cómo ves al distrito? ¿Lo ves muy confrontado? ¿Lo ves muy dividido políticamente? Gracias a Dios te puedo decir que tenemos ya la facultad o podemos ya votar por cualquier partido, por cualquier color. Afortunadamente ya se abren más los espacios hacia los nuevos partidos políticos y bueno, no considero que sea algo que a mí me perjudique realmente el que abran los espacios a otros partidos. A mí me beneficia, realmente sé que ahorita la gente quiere probar, está votando por uno o por otro partido y sé que ahorita va a ser el momento en que la ciudadanía realmente demuestre que quiere votar por el cambio, por el Partido Verde Ecologista y sé que lo van a hacer este primero de julio. El Partido Verde es un partido relativamente joven, pero sin embargo es poco conocido en el distrito. ¿Así lo visualizas? Anteriormente sí. Te puedo decir que ahorita el Partido Verde Ecologista está teniendo mucha presencia y sobre todo por tener como candidata a un rostro nuevo, que es lo que ya buscábamos, lo que ya pedíamos, y no únicamente en la cabecera distrital, sino también en la zona Otomitepegua, por el lado del Real, de todo el corredor, realmente buscaban el tener gente joven, gente que nunca había participado en la política y saben que el Partido Verde Ecologista está abriendo los espacios a este tipo de personas. ¿Hay equidad en la campaña? Me refiero específicamente a los recursos. Obviamente el Partido Verde Ecologista maneja un poco menos de recursos, como a lo mejor con el PRI, con el PAN, con el PRD. Realmente el Verde sí nos apoyan, pero no es tanto como con los otros partidos políticos, pero eso es algo que a Natalia Zambrano no la detiene. Realmente la campaña se ha sacado gracias a apoyos de ciudadanos que tienen la confianza en mí, en mi persona, que saben que no los voy a defraudar y que, bueno, los recursos que ellos me dan saben que se están utilizando para el bien de toda la ciudadanía. Le comentaba esta obra, a mí el empresario que me apoyó me dijo, Natalia, ese recurso que se va a gastar ahí yo te lo puedo dar y puedes tener mucha más presencia con el Partido Verde Ecologista, a lo mejor mandando a hacer lonas, dando trípticos, lapiceros, volantes, no sé, cualquier cosa. Me dijo, piénsalo bien, yo te doy ese recurso. Le dije, ¿sabes qué? No. Tenemos que hacer que la gente empiece a creer en nosotros, que empiece a creer en la gente joven y sobre todo en la gente que tiene las mismas necesidades que ellos. Créanme, yo sé que es difícil que creamos en las personas que vienen a pedir el voto, pero esta vez Natalia Zambrano está dando resultados desde antes. Para mí hubiera sido muy fácil quedarme con ese recurso, a lo mejor ahorita hubiera agrandado mi negocio porque también tengo un negocio, a lo mejor me hubiera ido de vacaciones, me hubiera comprado un carro, pero creo que no se trata de eso. Necesitamos empezar a bajar recursos, empezar a aterrizar obras, pero obras que nos beneficien a todos los ciudadanos. Este distrito tiene o está gobernado por los distintos partidos, por el PAN, por el PRI, por el PRD, por el PT, creo que hasta el PANAL de los 11 distritos está gobernado. ¿Eso te beneficia o piensas que eso puede ser una debilidad en tu campaña? Claro que eso me beneficia, como le comentaba, gracias a Dios hay alternancia y realmente están dando la oportunidad a otros partidos. Esto quiere decir que ya el ciudadano no está casado o engañado con un solo color. Aquí realmente sabemos que se van por la persona. Yo sé que este primero de julio muchos ciudadanos me van a dar el voto, me van a dar la confianza, sobre todo por los resultados. Y eso me beneficia, absolutamente me beneficia. ¿Cómo visualizas la relación de la ciudadanía, la simpatía que te tiene la ciudadanía para este primero de julio? Pues muy buena. Yo le puedo decir muy buena. Por ejemplo, hoy estuve en el mercado de Tulancingo y realmente fue una aceptación muy favorable. Había personas que, bueno, me invitaban de lo que estaban comiendo, algo que ya se había perdido con los candidatos. Porque me decían, ¿sabes qué? No se bajan al nivel de nosotros. Y Natalia Zambrano, digo, es una persona que se ha bajado al nivel de uno, que realmente como yo se los hago mención, ¿saben qué? Yo no me bajo al nivel de nadie. Yo soy como soy, soy como ustedes y siempre van a tener a una Natalia, la misma que está aquí ahorita, es la que van a tener primeramente Dios, si el voto me favorece a partir del primero de julio. Te fuiste a desayunar. Así es, anduvimos ahí desayunando. Pues muchas gracias a Natalia Belén Zambrano, candidata por el Partido Verde Ecologista Mexicano por el cuarto distrito electoral en el estado de Hidalgo con Cabecera en Tulancingo. Te deseamos mucha suerte y que coseches justamente todas estas simpatías el primero de julio. No, al contrario, muchas gracias y sobre todo gracias a todos los ciudadanos que me están dando la confianza. Yo quiero aprovechar los micrófonos, bueno, para pedirles que este primero de julio analicemos el voto. Necesitamos ya darle la oportunidad a gente joven, a gente que realmente tenga la preparación, porque el día de mañana se vienen futuras generaciones y yo espero de verdad que el día de mañana sea el hijo de la vecina, el hijo de la comadre, que sea gente que realmente es del pueblo y que realmente tenga la preparación para ser diputado. Muchas gracias y enhorabuena, muchas gracias por estos espacios. Gracias Natalia, muchas gracias también a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, Guillermo Ortega. A mis compañeros Jaciel Velasco y Celso García, que hicieron posible la transmisión por televisión vía internet. Y como siempre nos vemos en otro programa de mantenimiento. Se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias por la noche. Gracias. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.